Hey, ¿qué pasó? Banda, ¿cómo están? Espero que estén bien, si le están pasando, mejor. Bueno, aquí me presento yo, soy Dapers, un loquendero artificial, trayéndoles un nuevo video para este hermoso canal que, a decir verdad, ya hemos crecido mucho, la última vez que revisé ya íbamos a llegar, estábamos a punto de llegar, ya estábamos a punto de llegar a los 3,000 suscriptores y agradezco mucho su apoyo, el apoyo que han brindado y de antemano pido disculpas por el retrasado, bueno, el retraso, perdón, el retrasado, el retraso que he tenido para no subir los videos y pues la verdad pido, como dije de antemano, disculpas por no estar subiendo los capítulos, es que he tenido problemas, bueno, aquí yo como vivo en la Ciudad de México, he tenido el problema por el terremoto del 19 de septiembre, que la verdad nos afectó demasiado a todos, pues la verdad es algo que me ha retrasado mucho, la verdad pensaba subir yo el 18 de septiembre del capítulo 15 pero desgraciadamente no pude por el trabajo, en aquellos momentos yo ya me había recuperado o por lo menos ya me había, ya me sentía más o menos con fuerzas para trabajar y todavía me dieron chance de seguir trabajando a donde yo trabajaba, por lo que estoy agradecido por ello la verdad me siento muy mal por el retraso que tuve en no subir los videos, en los capítulos la verdad sé que los he mantenido bastante en suspenso, en qué es lo que sucede después y pues para ser concreto, bueno, este video como dice en el título es un video informativo a donde, bueno, voy a dar dos noticias, tanto como una buena y una mala y como es de mi santo costumbre dar malas noticias antes para molestar al próximo no, no es cierto, bueno, esto es serio vengo para decirles que, bueno, una participante en el canal ya no estará más, Emilia bueno, ella como verán es la dueña y propietaria del canal ella pues inició esto para entretenerse a ella misma también y no cargar con tanto estrés que, bueno, que sobrellevaba a estudiar bueno, la carrera que tiene, bueno, es ser enfermera o doctora no me acuerdo qué es, cómo es lo que me había dicho bueno, ella lo dijo en un anterior video de preguntas y respuestas a donde, bueno, ella y yo, bueno, yo respondí sus preguntas y pues ella está muy afectada por la pérdida de su familiar pues la verdad todos nos lamentamos mucho y pues estuvimos, bueno, que ir al estado de Oaxaca donde, bueno, fue el accidente, donde, bueno, lamentablemente perdió la vida aquel familiar de ella tuvimos que ir, ahí estuvimos un mes bueno, desde ahí hasta ahora acabamos de regresar apenas tres días atrás y este, para poder continuar estamos todavía tristes por la pérdida de aquel ser humano bueno, al fin y al cabo es una vida el que se pierde y pues la verdad es lamentable escuchar que, bueno que alguien tan conocido porque yo conocía, bueno, a su familiar, a su pariente no, éramos, ¿qué? no, no, éramos, éramos conocidos ella, él, bueno, esa persona y yo nos llevábamos bien y pues la verdad es triste saber que, bueno algo así puede llegar el terremoto llegó de pronto lo agarró cuando, bueno, iban en camino ellos y, bueno, aquella persona y varios más por desgracia ninguno sobrevivió y, pues, este por un barranco que, bueno, les cayó encima y los, casi los sepultó bueno, los sepultó, mejor dicho y cuando esa noticia le llegó a Emilia se puso muy triste y, pues, la verdad es algo que es algo muy serio y que debe considerarse ella, bueno, ella me dijo que ya no participaría más como lo acabo de decir ella, bueno, respeto su decisión ella, inclusive, iba a cerrar el canal pero, bueno, yo le dije que no lo hiciera porque, sino aquel tiempo y esfuerzo que había dedicado ella en subir los fanfics y todo eso se perdería por lo que le dije que, bueno, ahora vendría siendo yo el dueño ya del canal para que no haya más yo continuaré bueno, ella me encomendó a mí la historia así que, como digo, yo continuaré su historia no se preocupen yo continuaré su historia su fanfic de High School of the Dead de Sasuke bueno, ese fanfic yo la continuaré no se preocupen no se angustien yo seguiré la historia bueno, bajo su tutela obviamente ella me dirá bueno, me dará ideas bueno, para no molestarla mucho yo nada más le pediré unos cuantos opiniones y porque, bueno ella sigue, como digo muy afectada por ello y, pues, lamentablemente ya no la tendremos más en el canal o no por ahora este, ella, por lo que me dijo ya está muy triste muy afectada en su rendimiento, bueno, escolar ya no es lo mismo ahora que, bueno ya han vuelto a abrir las universidades su escuela fue una de las últimas en abrir y, pues, la verdad ella aún no estaba muy lista pero aún así se decidió a ir para no perder tiempo y el tiempo es valioso pero bueno en que, bueno ya saltándonos a la buena noticia bueno, la buena noticia es que pronto estaré subiendo el capítulo 15 de Dragon Ball DxD que vendría siendo la siguiente semana ya sea el día lunes el día martes y este o el día miércoles perdón perdón por la pausa y este vendría subiéndolos en alguno de esos tres días si no fue el lunes lo estaría subiendo el martes si no fue el martes estaría subiendo el día miércoles por lo que bueno, ahora les mostraré bueno, les tengo les mostraré lo que llevo escrito por desgracia como dije mi computadora ya no ya valió shit ya valió bueno todo y eso y un celular que también perdí porque lo aplastó un se desprendió en mi techo aquel concreto bueno y eso y le cayó encima y pues lo destrozó por completo destrozó los dos aparatos y me quedé sin nada me quedé sin internet me quedé sin todo y pues la verdad hoy vuelvo a recomenzar todo de nuevo compré un nuevo celular y pues desgraciadamente pues estaré subiendo los capítulos a través de mi celular ya que no no posee otro medio más en que subirlos he descargado el texta load he descargado bueno esto como lo ven perdón no el texta load sino que he descargado una aplicación para Android que es de texta load no lo conocía bueno ahora ya lo conozco lo descargué y ahora ya he estado escribiendo el capítulo y lo estaré subiendo como digo la siguiente semana ya sea el día martes el día miércoles o el día lunes a las 8 ya estaría a las 8 de la noche en cualquiera de esos 3 días si no puede el lunes luego el martes si no puede el martes el miércoles se los prometo se los juro ahí estará el capítulo y no se preocupen por el siguiente capítulo de High School of the Dead de Sasuke bueno en ese fanfic yo la estaré subiendo tal vez a la par o tal vez sin par o no sé pero el chiste es que bueno como originalmente no es mi serie y tengo que volver a verla desde un principio para comprender más la historia tendría que volver a verla a ver si no me retraso mucho prometo no retrasarme mucho con esa historia para que no no se aburran también ustedes y digan ay prometes y no cumples aunque sí daré más prioridad a mi verdadera historia más prioridad y bueno la de Hunter Killer pues veo que no está recibiendo mucho 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 apoyo como yo creí esa no sé si la dejaré ahí o ya no subiré más eso también dependerá de ustedes si la quieren seguir si quieren que yo la continúe pues eso también dependerá de ustedes si gustan verlos y algunos pocos de los que les gustó esa serie bueno que era parte de mi anterior canal que por desgracia la perdí la estaré subiendo sí pero eso sería mensual ya que bueno pues como verán no es algo fácil que uno llegue a escribir trabaje bueno trabaje y escriba edito videos y todo eso no es fácil renderizar bueno tal vez algunos loquenderos o bueno gente youtubers que me estén escuchando me entiendan bueno eso sería todo bueno la noticia que más importante bueno la anterior la primera que fue la mala era lo que tenía que decirles y la primera perdón la segunda que el día que subiré el capítulo 15 perdón sería el día como dije el día lunes o el día martes o el miércoles alguno de esos tres días estaré subiendo el capítulo 15 así que no se despeguen de la pantalla en esos días porque puede que aparezca el capítulo 15 el estreno del capítulo 15 que ya lo estoy escribiendo aquí en la pantalla lo pueden ver donde dice dragon ball dxd capítulo 15 ahí este está les daré un pequeño resumen de lo que vendría siendo como dice ahí el título una talla titánica comienza no quiero que vean lo de abajo bueno ahora así que quiero que bueno me comprendan que bueno no he tenido el tiempo suficiente y por desgracia vivo en México y todo lo que nos pasó y la verdad pido disculpas como dije pido muchas disculpas por la por el retraso por dejar los tres meses sin video pero ya 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 me he recuperado por lo menos tengo un celular que por la cual por un medio ya un medio perdón un medio a donde poder subir videos y poder este dejarlos ver bueno amigos eso sería todo espero que estén bien y nos vemos en el siguiente capítulo que vendría siendo el capítulo 15 de Dragon Ball DxD y para el siguiente sería Dragon Ball DxD y Sasuke High School of the Dead trataré de subir los dos al mismo tiempo tampoco no me vayan a presionar tanto en los comentarios diciendo ay sube esto sube aquello por favor si leo sus comentarios si leo cuando me dicen en que suba aquel fanfic de tal personaje en tal anime si los tomo en cuenta el problema de esto es que no puedo no cuento con el tiempo suficiente para hacerlo todo al aventón o sea no tengo el tiempo suficiente yo obviamente tengo una vida y también trabajo no solamente estoy pegado a la computadora o no estoy pegado al celular que ahora en adelante todo el día bueno compañeros amigos y amigas de youtube eso sería todo los espero en el siguiente capítulo de Dragon Ball como dije que vendría subiéndolo la siguiente semana en alguno de esos tres días a las 8 de la noche ya estaría listo completamente listo el capítulo si subo el capítulo como esa de las 3 las 4 las 5 por favor no la abran porque estaría incompleto estaría todavía mal hecho y pues la verdad no querría yo que ustedes vieran algo incompleto para que no se quejen después por lo que les recomiendo no abrirla sino que abrir el video hasta esas de las 8 de la noche para que puedan verla mejor para que puedan tener una mejor calidad y todo eso bueno compañeros amigos y amigas con esto me despido soy Deipers un loquendero artificial y espero que me hayan comprendido todo eso y todo bueno todo lo que les he dicho y por favor espero me hayan entendido y vuelvo a pedir otras disculpas por no haber subido estos últimos tres meses el capítulo o bueno los capítulos disculpa la verdad no era mi intención y uno no puede no es vidente o no puede no es alguien que pueda predecir el futuro o lo que va a pasar bueno con eso me despido soy Deipers un loquendero artificial y hasta la próxima